Y el presidente Luis Arce Catacora aseguró que la exploración de nuevos pozos y la producción de biocombustibles es la solución estructural para el crecimiento de la economía nacional. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, aseguró que la exploración de nuevos pozos y la producción de biocombustibles es la solución estructural para el crecimiento económico del país. Estamos dándole la solución estructural al problema que a la falta de exploración, felizmente la Pachamama acompaña a las inversiones y estamos encontrando, como es el caso del Pozo Mayaya, de 1.7 TSFs que nos tranquiliza, que vamos a tener gas ante unas reservas que estaban cayendo. Ahora tenemos más gas, pero eso no hay que aflojar, por eso decía yo, hemos nacionalizado los hidrocarburos, pero tenemos que garantizar y tenemos que mantener esa nacionalización y la mejor manera de cuidar la nacionalización es continuar haciendo permanentemente estudios de exploración en el país. Más la producción de combustibles, de biocombustibles, amigables con el medio ambiente, son los dos elementos que van a resolver el país y que nos van a dar la estabilidad que requiere el país y la tranquilidad que requiere el país, que eso ya esté en marcha, que eso ya esté encaminado, que esa es la solución estratégica, estructural a nuestro problema y que ya esté en marcha. Y también hemos realizado negociaciones y acuerdos, como es de conocimiento especialmente de ustedes, con países amigos para garantizar la importación de diésel, para garantizar la importación de las gasolinas.